Ahora noticias desde Ucrania con el presidente del Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa, Monseñor Gintaras Grusas, a quien vemos en esta foto. Se reunió con soldados ucranianos heridos y sus familias durante una reciente visita al país en guerra. Monseñor Gintaras Grusas, a su vez arzobispo de Vilnius y administrador apostólico del ejército en Lituania, se encontró también con prisioneros liberados hace poco entre los soldados heridos. Grusas dio consuelo a las madres y esposas de los soldados, quienes expresaron su deseo de volver a luchar en el ejército ucraniano cuando se hayan recuperado, según comunicado del Arzobispado Mayor de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana.